ok ok aquí rodolfiño blog en este bloque y canal no olvides suscribirte a rodolfiño blog bueno ahora vámonos a ver la final nacional batalla de red bull de bolivia así que estamos en esta batalla final con neón versus minos esta batalla final que no estaba tan pensada según mi percepción ya que minos no tuvo experiencia en eventos o llegar a finales y por primera vez esa oportunidad que llega a esta etapa final bueno ahí está bastante confiado se lo ve y vamos a hacer este pequeño vídeo reacción esta batalla que hace cuando nosotros formamos así que está hablando un poco pero recordando puedes suscribirte a mi página insano bolivia en facebook rodolfiño al final h en instagram estamos tratando de subir nuestros seguidores así que apóyanos también suscríbete a este canal que queremos que crezca y que englobe un poquito lo que es la música urbana sobre todo lo que es el ámbito boliviano que tratamos de informar sobre hip hop rap y también lo que es el freestyle a nivel internacional y es por primera vez que estamos haciendo esta este vídeo reacción en este canal nuevo estamos dando fuerza bueno vamos a ver esta batalla final entre minos versus neón cada uno tiene a un minuto en este primer rato ya de saltar como dísela ya como te lo explico ya que a mí no se desplaza cada vez que te lo explico la verdad que no te escribe como ve que ya lo tomo de la forma que está buena pero cuando se la pongo la verdad que no le explica pero que tengo de puta la verdad que se le explica y hijo de puta yo te presto solo el lápiz porque sé que estás acostumbrado a que se se escribe pero bro como ve que ya lo humillo como ya lo mato la verdad gente ser y yo dice que me gana la verdad que se la pongo de la forma que está buena la verdad mata este niño porque me ponen a matar este niño yo lo veo como clavo si he nacido cual martillo mira verá que le pongo cizaña como te explico mi brother la forma que está buena mira la maña mira mi brother yo soy el mejor por eso causo cizaña oye brother te lo juro yo me por españa y seguro pasó cien montañas pero mi brother yo soy sincero mira lo mato a este rapero no tiene pantalones del guero no tiene sombrero no tiene los vaqueros tiene que anotar mira te lo explico la verdad no pasa dice que me gana masa dice que le gana la masa lo siento hijo de puta que te pasa desde que saliste campeón no sabes que es ir a una plaza tiempo bueno y vemos el nivel de menos no sé quién llegó a este final son de una crew denominada al qaeda que esto se haga una fiesta no se lo veo bastante confiado no tiene experiencia pero si le está entrando con bastante flor a ver qué tal estoy listísimo quiero escuchar todo el mundo en 3 2 1 mira sabes que yo vengo a ganarte tengo el estilazo fino la rima canto que representa sabes que yo tengo el estilo tan fino mira que yo vengo abogando se te viene la tormenta no puedes joderme hermano sabes que tengo palabras finas que en la tarima sabes que ya incrementa no compares un iphone con una puta rayo de los noventa dice que no pero sabes que te tiró ya te gana yo gane en la patatue se crían todas las llamas y es por eso que hoy día cruzo todas las fronteras si ya gane donde se crían las llamas como lo vean las palmeras esto es verdad sabes que yo vengo te lo explico sabes que yo vengo te lo explico eres un idiota que por eso te coloca y es por eso que te doy esa pelota de Kiko para que lo explico dice que no puede pero al toque repercute que neón es una llama pero en el evento normal tanto que te escupe puto me paran el beat pero sabes que no paro si paran el beat es para que se escuche tu disparo como es que vengo dice que no puede pero cabrón en esa radio se escucha neón hoy día va a salir mi campeón ultima yo si que le gano tengo el letilato fino miren que amigo esto que lo rebajo este es un idiota como va a ir a españa si por su maña le hacen la pelota tiempo ruido ruido fuerte para neón wow wow qué gran batalla qué gran batalla les está gustando o no avanzamos siguiente ronda dj rodo yo sé que tienes el fuego ahí el segundo round es 4x4 libre que bolivia bolivia quiero escuchar a todo el mundo en 3 2 1 vamos hoy día es un carnaval por eso mi frita y te dispara este parece el joven que estaba de lente sonriendo y de pronto le llegó un globazo en la cara este solamente es pura farsa normal o viene al toque jarsa este de huevos te lo farsa miro es muy carnavalero pero no tiene comparsa este estilo se destaca este estilo se destaca hoy MC neón lo mata es carnavalero o esta rata pero en la tarima nunca suda su casaca mira que vengo así es por eso que al toque de tono este solamente rima como un momo estoy meciendo la espuma matando al rey momo este no puedes así soy MC sabes que yo vengo y me respeta yo hoy te cerro la jeta tú tiras globo con tu mano y yo con pañueleta ambos son de Santa Cruz algo que me decían es que Minos y si pasan los blanquitos revolcamos en el barro ¡Tiempo! ruido, 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 ruido fuerte el apoyo para Neon muchísimas gracias ¡Menos! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con esa mano bien arriba! ¡Quiero escuchar todo Bolivia! ¡En 3, 2, 1! Hoy soy John Snow voy buscando ese trono y si no entendiste te lo explico ya mongolo a mí me sobran los huevos para saltar solo pero eso no es coherencia manos arriba oye como tonto dice que me gana pero eso no es tonto día de la independencia el 16 de agosto pero no te trinco tengo estilo bueno esto es party circo esto es party circo la acogida de Neon de 1825 eso es necesario tengo tablo club y estilo en el escenario con el año esto es necesario ya no queremos de campeón esto es un grito libertario me la voy a llevar yo lo separo te acordás lo que le dijiste a Redención Enano nadie bicampeona dos veces y hoy te va a quedar muy claro ¡10! pero no hay coherencia manos arriba yo le rompo la clavícula dice que es muy bueno le rompo la clavícula y en honor a ese nombre le hacen la película ¡tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Fuerte el ruido! ¡Ambos! ¡Wow! ¡A ver si! Siguiente round así que vamos a ver estos titanes lo están dejando todo en el escenario así que quiero que ustedes también dejen todo aquí esa vibra esa mano arriba este es el último tal vez inicia Minos ah ya tiene ok 4x4 libre DJ Rodo listo jurado esa mano arriba todo el mundo con la mano arriba todos 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 ¿cómo es? ¿cómo es? final nacional Bolivia pon esa mano bien arriba así que vamos a escuchar 3 2 1 cada vez que escucho un beat provoco sensaciones y a veces no lo pienso y provocan mis acciones pregúntale a cadetes letras vizquil a cabrones 2019 no existen mis campeones cállate marica porque esta vez Alcaeda trae bomba y yo la dinamita me habla de redención el marica que pena que un amigo me esté tirando escrita uh brother no son escrita eres maricón la verdad que se limita ¿cómo va a ser escrita? si te dijeron hace una semana la tenías preparadita que me dice que Red Bull ya no quiere mi campeón que Red Bull ya no quiere que represente león pero yo pongo alma y corazón y si fui el primer camba en ganarla hoy rompo la maldición oh pedazo de ramera primer camba eso lo haría cualquiera que la maldición hable esta ramera yo la voy a romper no nos vamos a ir en la primera oh que me dice esta en su frase que lo haría cualquiera entonces ¿por qué no lo haces? oh pero es un maricón lo podría hacer cualquiera y nadie como Neon si miren inframundo porque no lo hace hijo de puta espera unos cuantos segundos pero sin dudar no llores brother hoy me la pienso llevar yo veo el inframundo y lo puedo dominar vino con su play 3 jugando God of One es que no tiene nivel y para pasar la fase la buscaba en internet oh no se grifa tengo un estilo muy bueno a mi la gente no me pifa God of One me gritas en la grifa todo está contento hasta que aparece la ninfa hasta que aparece la ninfa pero en la cabeza del menor no se la voy a hacer pifia oh porque yo con de coro no soy la ninfa soy un duende porque mis rimas son oro tus rimas son oro pero lo buscaron a mi nos encontraron el tesoro encontraron el tesoro y este compre nos lo pueden abrir todos y nos buscaron a mi y encontraron el tesoro que cosa una caja en el inodoro pero unión aquí lo humilla tiene que aprender que no todo lo que oro es brilla ah este trabó escucharon el loco lo que oro es brilla que pasa oye tampoco escucharon este loco lo que es basura de un hombre es oro para otro oro para otro pero yo tengo ciencia sabe que vengo matando mano arriba la experiencia mano arriba tengo la conciencia hoy lo que brilla son sus rimas pero por su ausencia tiempo ruido 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 Alcaeda, 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 alcaeda. Al pasar el tiempo se nota que ya subió un poquito su nivel Minos y se igualaron, ¿no? Ahorita vamos a ver si sale alguien campeón para ver si es Minos que representa a Bolivia. O'Neon, quien está defendiendo su título del año pasado, va a tratar de salir bicampeón en este caso. Vamos a ver. A ver, quiero que me ayude todo el mundo, vamos desde el 5, 4, 3, 2, 1… Réplica. ¡Réplica! El jurado no lo conozco. Ahora sí, quiero toda esa vibra, toda esa energía. ¡Vámonos en 3, 2, 1! Vamos. Ahora, ripa, que defiendo como pique. Siquiera atajo la pelota porque a mí me dicen Miquel. Espero que alguien les explique que tuve que entre la Red Bull a tu ciudad para que clasifique. Mira, yo lo mato al Wannabe. En el 2016 yo debí haber ido ahí. En el 2016 haber ido ahí. Como yo no fui a la Red Bull, la Red Bull se vino por mí. Yo fui, yo debía ser de los campeones. Ay, yo debía ser de los campeones. Es por eso pendejo, tu novia también fue a ti, pero ya ves, te dejó. No se aplica que me dejó amor y una buena hija. En el momento, es por ella que necesito llevarme en este evento. En el evento, la verdad que este se queda secuela. Todos tenemos un motivo. Yeah, what's up. Mano arriba, mano arriba. ¡Dos, uno! Todos tenemos un motivo para estar acá en la suela. Tenemos un motivo que nos quema. Es por eso va a ir a España a dejar secuela. Pero yo no puedo perder porque también se lo juraste, abuela. ¡Ah! ¡Pralojalo por tu abuela! ¡Gáname, mi brother! ¡Písame con tu suela! ¿Este es tu motivo? Eso que te quema. O ir a buscar revancha a uno de Venezuela. A uno de Venezuela no conversa. Pero sabes que tengo todas las rimas. A uno de Venezuela para la tarima. Claro, porque ya nuestra letra está su versión china. Pero que no hay que entender. La verdad ya tiene que comprender. Ya no que esta letra lo puedo comprender. Pero Chan, hijo de puta, yo voy por él. Yo voy por él. Pero que bobo. Si ya saben que esa rima ya la dicen todos. Alcaeda, Alcaeda. El que se va para España y el que se nos queda. ¡Uh! ¡Qué pendejo! Dice el que se queda mirándose al espejo. ¡Oh! El brebaje dice para mí no está escrito en su pasaje. ¡Uh! ¡Uh! Lo tiene en su reflejo. Es por eso que con rimas a mí no vengo y lo acomplejo. Se queda mirándose en el espejo. ¡Mierda! Porque siempre pierdo. Es que nací pendejo. ¡Uh! ¿Por qué nací pendejo? Porque soy humano. Estoy lleno de complejos. ¡Pero te aconsejo! ¡Poso perfecto! ¡Ya no te hagas pendejo! ¡Oh! ¡Pero por favor que no escuches voces! ¡Yo le gano a las 9 y a las 12! ¡Este ya perdió! ¡Y no lo reconoce! ¡Dice que es humano! ¡Pero Mino no era uno de los dioses! ¡Oh! ¡Pero eso es al rapear! ¡Yo soy Eduardo! ¡También soy mortal! ¡Este es como enciclopedia en FMS! ¡Esta revulto! ¡Te pertenece! ¡Tiempo! 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 ¡Ruido! 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 ¡Santachuto! ¡Ruido! 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 ¡El mejor nacional hasta ahora hermano! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! Muchas gracias a Amino por ser un raperazo algo que también quería mencionar es que los jurados no han sido bastante atinados porque Bache es bastante más organizadora a los cuales sí es invitado porque es un ganador de una internacional, el otro chico no sé si es de otro país o es de Santa Cruz o no sé creo que es de Santa Cruz si me equivoco y en esos lugares tendría que estar un campeón estamos a punto de conocer al campeón 2019 de Bolivia representante de la gran final internacional quiero que me ayuden todos con ese apoyo que tuvieron de inicio a fin son un gran público son grandes freestylers así que vamos desde el 10 por el rato vamos a ver quién gana ahí cuentan 8, 7 6, 5, 4 3, 2 y se lo lleva Minos ahí sale campeón Minos nadie se lo esperaba ni yo la verdad bien merecido tal vez en algunos en algunos con algunos complicantes no ha sido bastante contundente pero en esta sí le ganó bastante limpio a Neon y de alguna forma sí desde mi punto de vista siempre que le ha ganado a Neon así que bastante positivo y nada felicidades a Minos felicidades a la nueva competición de Bolivia en esta Red Bull batalla de los gallos nacional Bolivia Minos nos representará en España en el mes de noviembre si no me equivoco así que ya tenés la campeón no olvides suscribirte al canal repitiendo síguenos en Instagram y demás un saludo desde Covija Pano que es nuestra transmisión y nada saludos paz y respeto felicidades a Minos campeón de Bolivia Red Bull de los gallos ahí ahí vemos como le entregan la medalla de Red Bull de campeón bien merecido no Minos lo vemos ahí lo vean a Neon que no se la cree que perdió contra contra su propio amigo me parece bastante sorprendente pero también a la vez pienso que debe ser algo doloroso para alguien que quiera sin propio amigo un campeón que ha tenido seguramente debe conocerse en el ensayo que no tiene mucha familia en Neon sin que nada ahí vemos campeón Minos 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 en Neon no creo que ser tan feliz por Minos pero felicidades a Minos seguros a todos y no se ha realizado la primera vez en Santa Cruz un campeón de Bolivia gracias a los petos Minos de la Red Bull Batalla de los Gallos Minos campeón nacional Red Bull Batalla de los Gallos 2019 mi gente hagan ruido MI mi gente 2 1 2 3 2 2 2 3 5 4 4 6 Gracias.